Con un escopeta doce y un winchester veintidós Me tumbé a treinta venados y uno que otro armadillón Me presento, soy Luquitas, del noro tal vengo yo Por las orillas del cerro y por el filo también Me la navego seguido buscándome yo el sostén Le pego a lo que se mueva y vaya a dar al sartén La vida me hizo venir hasta el pozo Culiacán Me vine muy chavalón, a mi suerte yo probar Ahora la vivo en Tijuana, me la paso a todo dar Mi familia es lo primero, por ello si doy la vida Mi prieta me dio ocho plebes a pancha tan atrevida Desde Coyo y Ramoncito hasta pancha la chiquilla No vayan a confundirme con ser malos del bandido Ya varios me han ofrecido dinero por homicidio No traten de sobajarme porque si les hago ruido Soy un hombre muy tranquilo y también de mucha ley A todo mundo respeto y me paso por doquier Ya con esta me despido, aquí andaremos al cien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video